Bueno, yo les voy a contar qué cosa es el omega. Todo el mundo ha escuchado acerca de la palabra del omega. Como se dice ahora, entre comillas, está famosísima la palabra. El omega, todo el mundo habla del omega, omega, omega. Pero de verdad, ¿sabes qué cosa es el omega? El omega es una grasa, es una grasa esencial. ¿Qué quiere decir que es una grasa esencial? Quiere decir que tu cuerpo no lo puede producir y de todas maneras tienes que consumirla por medio de los alimentos. Entonces, mira lo importante que es esta grasa. Es un ácido graso, bioquímicamente hablando, pero es una grasa esencial. Tu cuerpo no la puede producir y la tienes que consumir por medio de los alimentos. Pero hay un montón, ¿no?, de fuentes de omega 3. Sin embargo, no todas son iguales. Tenemos de los ácidos largos más largos, o sea, valga la redundancia, de los más largos, que son los más fludables, tenemos tres, tenemos el ALA, el EPA y el DHA. Entonces, vamos a empezar a hablar del ALA. El ALA es el ácido graso omega 3 de fuentes vegetales. Quiere decir, es más, si nosotros desglosamos el nombre, es el ácido linolenco. Como su nombre lo dice, lino viene de linaza. Entonces, nosotros conseguimos ese ácido graso, ese omega de las fuentes vegetales, de las semillas de linaza, de ajonjolí, de los frutos secos, ¿no?, de absolutamente todas las grasas vegetales. Pero, ¿qué pasa? Que hay otra fuente de ácidos grasos, que son el EPA y el DHA. Estos dos, el EPA y el DHA, solo los puedes obtener de fuentes de origen animal, exclusivamente de aceites de pescados y de algas. Entonces, cuando yo digo que necesito consumir ese omega 3 proveniente de los alimentos, si bien el ALA, que es el que proviene de las fuentes vegetales, es bueno, muchísimo más potente es el que proviene de los pescados y de las algas. ¿Por qué? Porque es el que mi cuerpo necesita, es el que mi cerebro necesita, es el que mi vista necesita, es el que mi corazón necesita, mis articulaciones necesitan, mi piel necesita. Si yo solo consumo el ALA, que es, acuérdense, el omega 3 que viene de las fuentes vegetales, es máximo, si tienes un metabolismo así, súper poderoso, vas a poder convertir hasta un 15% en EPA y en DHA. Pero, ¿no le parece más fácil consumir el EPA y el DHA de frente? Así obtienen el omega 3 que realmente su cuerpo necesita. El omega 3, proveniente de los pescados, es inmensamente necesario para la salud del cerebro. No tanto en la parte física del cerebro, sino también internamente, para prevenir la pérdida, ¿no?, de la memoria, por ejemplo, es indispensable para todo lo que es el aprendizaje. Es más, hay un montón de estudios que demuestran, ¿no?, cuánto omega 3 necesita, por ejemplo, un niño para poder aprender, para poder ir a clases, para poder crecer. Después es muy importante para la piel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las células de tu cuerpo tienen, o sea, una barrera, que es una protección, ¿no?, porque la célula, pues es como un globito. Esa barrera está formada por DHA, por eso es tan importante este omega. También es muy importante para la salud del corazón. Cuanto más omega yo consuma, va mi sangre a estar mucho más limpia y más fluida, y el paso, ¿no?, por donde pasa la sangre, que son las arterias, las venas, va a estar mucho más flexible. Entonces, mi salud cardiovascular va a ser muchísimo mejor. Me ayuda para prevenir la inflamación, por ejemplo, de todas mis articulaciones. Y así podemos hablar acerca de muchísimos beneficios. Pero, obviamente, para poder obtener estos beneficios, yo tengo que consumir el omega, porque mi cuerpo no lo produce. Entonces, de todas las personas que me están viendo, ¿quién realmente come sus tres porciones de pescado a la semana y de pescado graso? A veces, por ahí que cuando sales a un restaurante, ¿no?, te pides un pescado, o de repente, ¿no?, una vez a la semana, y el resto. Yo necesito ese omega 3 para la salud de mi organismo. En esos casos, para poder complementar la dieta, están, ¿no?, suplementos y complementos especializados de muy buena calidad, que son los que yo necesito para poder adquirir ese omega que no estoy adquiriendo en la alimentación. Es sumamente fácil. Simplemente tienes que buscar, por ejemplo, los omegas que sean de fuentes de origen de pescado, que sean EPA y DHA, que tengan un promedio de 2.500 miligramos de omega 3, y, por ejemplo, en los productos tenemos la calidad, la mejor calidad del mundo. Está sumamente purificado. Ha pasado cinco pasos de purificación para que no haya ningún tipo de metal. Porque ustedes saben, ¿no?, que el omega está en los pescados, y hay pescados grandes y pescados chiquitos. Los pescados grandes van así en todo su paso y van comiendo un montón de pescados más pequeños y van acumulando metales tóxicos. Los pescados pequeñitos no acumulan tantos metales tóxicos. Entonces, en este caso, hemos escogido esos pescados que son más chiquitos para obtener el aceite de ahí, y ese aceite ha sido purificado cinco veces para que no tenga absolutamente nada, nada de metales pesados. Además, la cápsula está hecha de pescado también. Entonces, toda, toda la cápsula es 100% natural, 100% de aceite de pescado y de pescado en general, ¿no? Y únicamente si yo quiero complementar mi dieta para hacerla mucho más saludable y obtener todos los beneficios de este ácido graso esencial, tengo que consumir y complementarlo con dos cápsulas al día. Es un promedio, pero obviamente depende, ¿no?, de la salud personal. Ahora, si en tu caso en particular tienes, no sé, alguna enfermedad o algo, eso ya se habla directamente con el médico, porque nosotros estamos hablando exclusivamente para personas sanas que quieren mejorar y quieren complementar su dieta con un suplemento que realmente va a aportar beneficios a su organismo. Entonces, estoy que hablo y hablo y hablo, voy a empezar a ver alguna preguntita que me pasan por acá, para ver. Bueno, como podrán ver, estoy un poquito bronceadita, no me van a ver así siempre, o sea, que tomen mi foto. Y por acá veo las preguntas, ¿sí? A ver, no, vamos a ver. ¡Ay, tengo miles de preguntas! ¡Qué bueno! Ah, Oriflame es lo máximo, el Omega 3 es maravilloso. Hola, bueno, voy a así mandarle saludos a todos después, pero vamos a ver las preguntas rapidito. ¿Hasta cuántos Omega 3 puedes tomar al día? Bueno, eso va a depender muchísimo, ¿no?, de las necesidades particulares de la persona, pero lo ideal es un promedio de dos al día, ¿no?, como para complementar tu dieta y que realmente aporte beneficios a tu salud. A los niños, bueno, lo ideal es que lo tomen las personas adultas y sanas, ¿no?, y en el caso particular de algún niño habría que hablar con el médico, ¿no?, pero, este, con el pediatra y ya está. Pero, por mientras, puede ir consumiendo su pescado, los dos a través de la semana, y ahí va a recibir el Omega que necesita. En las, a ver, los... Uy, me encanta, porque, qué lindo, ¿no? Todos se preocupan un montón por los niños, hablan de los niños súper bien, sobre todo las mamás que estamos sumamente preocupadas. Y, claro, efectivamente, ¿saben por qué? Porque el Omega es indispensable para el desarrollo del cerebro. Entonces, obviamente, uno dice, bueno, si mi hijo está en pleno crecimiento y está en una, ¿no?, en la época de mayor aprendizaje, pues sería bueno. Claro que sí, consulten a su pediatra y van a ver que, este, es sumamente beneficioso y no va a tener ningún problema y, mientras tanto, la dieta tiene que ser, obviamente, súper variada, acuérdense de las frutas, de las verduras. Yo sé que suena repetitivo, yo lo sé, pero, en realidad, la cantidad de antioxidantes, de vitaminas, de minerales, de fibra que te puede aportar la fruta, la verdura, es indispensable para que puedas tener una buena salud, ¿no? Nosotros tenemos, pues, varias campañas, ¿no?, a nivel mundial y ustedes, de todas maneras, han escuchado esto de cinco al día, que hay que promover el consumo de, ¿no?, de frutas y verduras a cinco porciones al día. Vamos, eso es facilísimo de alcanzar. O sea, si uno quiere estar saludable, tiene que comer saludable. Me dicen, no, pero hay un montón de productos afuera, a veces no tengo tiempo de comer. Claro que tienes tiempo. La gente puede vender y hacer, ¿no?, los alimentos que quieras, pero tú tienes la decisión de qué cosa es lo que realmente ingieres o no. Entonces, la salud depende de ti y tienes absolutamente todas las herramientas para llevar un estilo de vida saludable. Y lo más, o sea, lo mejor, lo mejor de todo es que comer saludable es más fácil de lo que uno cree y mucho menos costoso de lo que uno cree, porque si tú te das cuenta, las frutas, la verdura, ¿no?, las menestras, los frutos secos, los cereales integrales, eso es súper, súper accesible, todo el mundo, ¿no?, puede comprarlo, consumirlo en diferentes preparaciones, una delicia. Vamos a ver, vamos, saludamos ahí a México. Sí, este, no, y lo más importante es que, yo ya les voy a dar una cátedra ya. Todo el mundo me pregunta, y acá veo un montón de preguntas acerca de dietas, ¿no?, que si sirve para bajar de peso, que si no sirve para bajar de peso. Miren, lo primero que yo les doy como secreto es calma. Si realmente uno quiere bajar de peso y hacer un cambio de estilo de vida, número uno tiene que analizar qué es lo que está haciendo mal. Porque uno sabe qué comer, no es una gran ciencia, uno sabe que tiene que comer más verduras, más frutas, comer menos harinas, menos frituras, menos, ¿no?, comía, pues, en la calle, por decir, fast food y todo eso, uno ya lo sabe. Pero realmente tienes que ver en qué es lo que estás fallando para poder modificarlo. Eso es lo que uno tiene que enfocarse. Entonces, por ejemplo, dices, ok, mi problema es que estoy llegando de repente muy tarde a mi casa y me muero de hambre y prácticamente me como todo lo que hay en la cocina, abro la refrigeradora 50 veces a ver si encuentro algo nuevo, como si apareciera algo nuevo, que en realidad no existe, o si dejaron arroz en la olla, levantas, ¿no?, la tapa y empiezas ahí a comerte el arroz en la olla. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no se ordena, entonces, obviamente, te acuestas lleno porque has comido un montón, porque has comido parado, ni siquiera te has sentado a la mesa, has comido desordenado y, obviamente, duermes con toda esa comida, te levantas con una retención de líquidos, te levantas hinchado, te levantas lleno porque no tienes hambre para desayunar. Entonces, todo es una cadena que se desordena. Lo primero es orden. Primero te ordenas, después ves en qué cosa es lo que estás fallando. Si estás llegando muy tarde a tu casa, te mueres de hambre, pues, anticipate, prepárate algo con anticipación, algo que esté ya en casa, ¿no?, que puedas de repente, no sé, que te lo guarden ahí en la refrigeradora o que te lo dejen encima tapadito y te puedes comer, pues, unas verduras salteaditas, ¿no?, o un huevo duro con un chocolate fresco, algo ligero, algo que te llene, algo que sea saludable, que sea fácil de consumir y que te acuestes y realmente puedas tener un sueño reparador y que te levantes temprano y que tengas hambre para desayunar y así tu vida se va ordenando. Aunque no lo creas, todo gira en torno a la comida y a cómo te sientes. Entonces, mientras tú tengas decisiones claras y ordenadas en tu alimentación, tu cuerpo se va a ir modificando y va a ir aceptando todos esos cambios positivos. Vamos a ver acá, me preguntan acá si una persona con anemia, por ejemplo, puede consumir omega-3. Por supuesto que sí, pero hay que hablarlo con el médico, hay que ir al médico. Por supuesto, la hora ideal de consumo del omega es, yo se lo recomiendo, con alguna comida. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces uno se levanta y está con el estómago vacío y dices, ah, no me voy a olvidar, no, no me voy a olvidar, me la voy a tomar de una vez. Pero muchas veces con los jugos gástricos y todo, puedes tener un poquito de malestar si es que tomas la cápsula con el estómago vacío. Yo te recomiendo que la tomes con algo de comida. Entonces, primero desayunas y ahí automáticamente la comes. ¿Por qué te digo en el desayuno? Porque no te vas a olvidar. Si tú automáticamente pones tu desayuno, ¿no?, tu comida y tus cápsulas de omega, las vas a ver y ya las vas a tomar. La idea es que puedas formar una rutina y que empieces a tomar tu desayuno saludable, lo complementas con tu omega, te llevas tu snack, ¿no?, o alguna, algo que puedas consumir a media mañana que sea saludable, ¿no?, te preparas con anticipación un almuerzo o vas a algún sitio donde sepas que puedas comer algo con mayor cantidad de verduras, ¿no?, en alguna preparación mucho más saludable y así tienes que ir tú ayudándote a poder llevar un estilo de vida saludable. Entonces, ¿qué más podemos saber acerca del omega? Lo bueno, lo bueno del omega de origen, lo bueno, lo que a mí más me gusta es que es 100% natural. Hay un montón de productos afuera que pueden ser mucho más económicos, pero como ya lo hablamos y lo voy a repetir para que realmente las personas que recién se están conectando puedan aprovechar esta información. Hay tres tipos de omega, el ala, el epa y el DHA. El ala proviene de las fuentes vegetales, como las semillas, la jonjolí, la linaza, ¿no?, los frutos secos, el aceite vegetal. Si bien es un tipo de omega, no es tan potente como el que yo necesito de las fuentes animales provenientes del aceite de pescado, como lo es el epa y el DHA. Esos son los que tengo que consumir. El omega de oriflame tiene únicamente epa y DHA. Es 100% aceite de pescado. Es el ácido graso omega 3 que tu cuerpo necesita, que es en realidad el más difícil de consumir, porque uno en su dieta puede comer. Es mucho más fácil de comer, pues, ¿no?, frutos secos, semillas. O sea, es más fácil, es más accesible, le encuentras en cualquier sitio, pero un pescado no lo vas a encontrar en cualquier sitio. Entonces, es increíble cómo algo tan fácil de hacer te puede ayudar tanto en tu estilo de vida, en tu salud futura. El aceite, las cápsulas de omega 3 de oriflame son 100% naturales. Tienen cinco pasos de purificación. La cápsula en sí está hecha de pescado. Todo es sustentable. Todo es como debe ser. Se respeta. Número uno, son pescados pequeños del océano Atlántico, donde se obtiene 100% aceite de pescado, y con el resto del pescado se hace la gelatina de la cápsula. O sea, se aprovecha todo. Y se respetan los tiempos de pesca, ¿no? Se respeta absolutamente todo lo que se exigen y las certificaciones que exigen para que sea un producto de excelente calidad. En el mercado no van a encontrar un producto de tan buena calidad como este omega. Y lo bueno es que es sumamente sencillo de consumir. Es fácil, complementa tu dieta, obviamente, ¿no? Teniendo tú un estilo de vida saludable, entonces empiezas a comer más sano, empiezas a hacer deporte, empiezas a consumir tu omega, y todos los beneficios van apareciendo, porque si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. O sea, tienes que empezar por preocuparte por tu salud, porque uno se empieza a preocupar por su salud cuando tiene algo malo, cuando hay algún síntoma, cuando algo te está, ¿no?, como diciendo fallando en el organismo, ahí como que dices, ah, voy a tener que hacer un... Pero, ¿por qué? ¿Por qué no enfocarnos en prevenir? ¿Por qué no realmente llevar un estilo de vida saludable y disfrutar de todos los beneficios que esta te aporta? Es tan rico levantarse, sentirse bien, comer saludable, ir a trabajar, hacer deporte, dormir temprano. O sea, es rico, se siente bien estar en un peso adecuado. Una persona que tiene triglicéridos altos puede consumirlo. Todas las personas que tengan niveles alterados de colesterol, triglicéridos, glucosa, lo ideal es que consulten con su médico. ¿Por qué? Porque es algo muy personal. Cada metabolismo es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo recomendar directamente algo a alguien que no está sano. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad. Entonces, lo ideal es yo poder transmitir toda esta información súper importante y con esta información, que te va a hacer súper bien, ir donde tu médico y decirle, Mire, doctor, tengo esto, lo puedo consumir y ya de acuerdo a tu metabolismo en particular, a tus necesidades, a tu historia clínica, se te recomendará una cantidad o no. Pero, ¿qué pasa? Que lo ideal es poder complementar, ¿no? Y poder mejorar la calidad de la dieta. Yo soy nutricionista desde que tengo uso de razón. Entonces, para mí la alimentación saludable está en mis genes, está en mi vida, la respiro. Pero, ¿qué pasa? Que yo entiendo que la vida, a veces, pues, es ajetreada, pasa muy rápido. A uno no le da mucho tiempo, pues, de estar consumiendo, ¿no? De repente, pues, mucha fruta, mucha verdura. O te dicen, ¿no? Come quinoa, come kiwicha, come avena, come frutos secos. Y tú dices, pero un ratito, o sea, ¿en qué momento puedo comer todas estas cosas saludables? O sea, yo quiero hacerlo, pero no tengo tiempo. Entonces, como que ya desayunas rapidito, lo mismo. Pero lo bueno es que hay formas de cómo complementar para poder mejorar la calidad nutricional de tu dieta. Que de por sí, ¿no? Lo ideal es que sea lo más saludable posible. Pero en el caso, pues, de que trabajes demasiado, o seas, no sé, intolerante a algún alimento en particular, o no te guste, o hayas decidido, pues, por voluntad propia dejar algún grupo de alimentos, hay formas de complementar y mejorar la calidad nutricional de tu dieta. No únicamente está el omega, también están los batidos, por ejemplo, que son lo más práctico del mundo. Es más, tienen que entrar a mi página. Acabo de subir un video de lo maravilloso que son los batidos y que realmente cómo te ayudan a complementar tu dieta y aportarle esa proteína que tu cuerpo necesita, así hagas deporte, quieras disminuir tu porcentaje de grasa, quieras comer algo saludable, pero no sabes qué, y menos sobre todo las dulceras como yo. A mí me encanta, por ejemplo, el chocolate. Entonces, a media tarde yo me tomo mi batido. Me encanta porque me da esta sensación de dulzor que mi cuerpo me pide porque soy dulcera. O sea, habrán otras personas que prefieren los alimentos salados. Es más, justo hace un ratito, hace un ratito no, miento, ayer en la página de Oriflame, alguien preguntó, que no sé de dónde porque preguntó en inglés, que no le gustaba un poquito el batido y que cómo lo podía tomar. Y todos saltamos así, ¿no?, al mismo tiempo. Fue maravilloso porque no únicamente yo le respondí que lo podía combinar con leches vegetales, que lo podía combinar con frutas, que lo podía combinar con lo que más quisiera. Y varias personas al mismo tiempo, ¿no? Sí, lo puedes mezclar con fresa, lo puedes mezclar con hielo y plátano y leche. Entonces, puedes hacer combinaciones maravillosas. Hay batidos de sabores específicos, pero en el caso, por ejemplo, de que tú quieras probar tu propia fruta y de repente quieras agregarle, pues, no sé, arándanos que son súper buenos, pues, para todo lo que es prevención, pues, ¿no?, para incrementar tu concentración de antioxidantes en el organismo, le quieres poner plátano, que tiene un montón de vitamina B, potasio, le quieres poner fresa, que tiene un montón de vitamina C, le quieres poner mango, que tiene un montón de beta-caroteno, y así me quedo horas hablando de todas las frutas y de los beneficios. Cómelas, disfruta de los beneficios de los alimentos, de la naturaleza, los tienes ahí y complementa esos beneficios con algún producto que se te sea práctico, que puedas disfrutar, que te lo puedas llevar contigo, que puedas poner en tu termito la medida ya de tu polvo, de tu batido, y te vas al trabajo o sales a la calle y simplemente pasas por una bodega, te compras una botella de agua y lo mezclas y ya está. Si tienes más tiempo, genial, le pones fruta, le pones leche de almendras, o le pones leche de vaca, lo que quieras. La idea es que tú puedas mejorar tu alimentación y tu nivel nutricional con productos que sean prácticos, que puedas disfrutar, que puedas usar así día a día. Y eso no es todo. Porque ha salido otro producto, y ustedes saben, que es uno que no tiene sabor y que además lo pueden usar para hacer preparaciones en casa que no necesariamente sean dulces. Por ejemplo, una tortilla de verduras, o le puedes agregar un poco de batido de proteína a tu guiso, por ejemplo. Si de repente tenemos a alguien en casa que no le gusta mucho la proteína, y los niñitos que pues no, los hijos que reñían ahí con la carne de un lado a otro, que no la comen, pueden agregarle eso. Personalmente yo se lo hago a mi hijo, al menor, que no voy a decir su nombre porque después se resiente conmigo, que es un poquito difícil para comer, pero yo ya aprendí. Entonces yo le hago, le hago sus panqueques, por ejemplo de avena, y le pongo proteína, y yo ya sé que estoy mejorando su calidad, la calidad nutricional del alimento, y él se lo va a comer feliz. O hago un soufflé, por ejemplo, de verduras, y le agrego. O si hacen pues unas menestras o unas lentejitas, le agrego. Entonces todos en casa salen beneficiados. Qué gusto me da. Me dicen, ¿no?, que tiene un año y tres meses Ana González y que está tomando su malteada y que se siente súper bien. Es que de verdad, es lo máximo, porque ya te olvidas, ¿no? Te olvidas del tema, te la llevas contigo y simplemente la mezclas y te la tomas. Voy a decir, uy, recibo tantas preguntas que no sé yo, este, no sé si poner like, manitos, nada, nada, nada. A ver, te vuelves, es lo máximo, todo es súper lindo. Entonces vamos a seguir hablando de los omega. Tienen que, tienen que preguntarme más. Tienen que así, tienen que explotar esto. Tienen que explotar esto para que tú, este, para poder así aprender lo máximo posible. Las mamis embarazadas, los niños, pueden tomar batidos, sí pueden tomar batidos, por supuesto que sí. En el tema de omega lo ideal es consultar al médico, vayan a su médico. Yo sé que la respuesta va a ser totalmente positiva porque todo es beneficioso, pero es importante que puedan tener una conversación directa y que absolutamente todo lo que hagan pueda estar registrado en su historia clínica para que en cualquier caso sepas qué cosa es lo que has consumido. En cinco minutos me tengo que ir, no puedo creer que haya hablado como loca. He hablado así, bla, 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 como una hora. Bueno, les cuento que me encanta hablar, como se habrán podido dar cuenta, ¿no? Y lo que sí, y lo más lindo es que me pueden escribir si es que tienen alguna duda, para yo poder responderles, hay tantas cosas por saber, hay tantas cosas que quiero contarles del omega. Muy pocas veces, muy pocas veces, de verdad me vas a ver tan involucrada con un complemento porque no me vas a ver a mí, ni hablando, ni recomendando, ni nada, a menos que realmente yo sepa que te va a hacer un beneficio. Y el omega es un ácido graso esencial, está científicamente comprobado, está estudiadísimo. Por eso es que, por ejemplo, en Alaska, ¿no? Las personas que consumían grandes cantidades de grasa, grandes cantidades de grasa, no tenían enfermedades cardiovasculares ni nada. Entonces decían, pero ¿de dónde? ¿Pero por qué? Por el omega. El omega es un ácido graso esencial y nuestra dieta prácticamente se basa de omega 6, que es el aceite común que nosotros comemos y de los alimentos comunes, el aceite, ¿no? De girasol, el aceite de canola y cualquier aceite que yo pueda usar en casa. Las preparaciones, los productos que yo pueda comprar en la calle, todo está hecho con grasa omega 6 y lo ideal es que nuestro omega 3 sea de la misma cantidad que el omega 6. Pero nuestra dieta es así. Entonces es por eso que tenemos tantos males y tantas enfermedades, porque nuestra grasa está desequilibrada. Tenemos que tratar de buscar un equilibrio y empezar a disminuir el omega 6 y empezar a aumentar el omega 3 para que sea de relación de uno a uno y así yo pueda realmente sentirme bien, darle a mi organismo lo que necesita, prevenir, ¿no? Un montón de enfermedades y sobre todo tener una piel maravillosa, tener una vista maravillosa. O sea, el omega trabaja desde el cerebro, a la vista, a la piel, al corazón. O sea, vamos bajando y prácticamente se enfoca en absolutamente todos los sistemas de nuestro organismo. El omega no tiene calcio porque el omega es 100% aceite de pescado. En este caso no tiene calcio. A ver, son dos nutrientes totalmente diferentes. El omega es un ácido grasa esencial y el calcio es un mineral que obviamente proviene de fuentes tanto animales como de vegetales, ¿no? Entonces el calcio es un mineral sumamente importantísimo, maravilloso. Sin embargo, el omega es una grasa. O sea, son dos cosas distintas y en los suplementos, en los omega-3 de Oriflame, no tiene calcio. Es 100% aceite de pescado, tiene DHA y tiene EPA, que son los dos ácidos grasos omega-3 esenciales, los más potentes, los que tu cuerpo necesita. Esos son los que tienes que consumir y no tiene nada más. Tiene aceite de pescado y la cápsula está hecha en base a pescado. Entonces no tiene ninguna otra vitamina, ningún otro mineral, nada. Es 100% aceite de pescado, totalmente natural, 100% libre de metales pesados, 5 veces purificado, con todos los certificados que te puedas imaginar. Es un buen producto. Es un producto realmente bueno. ¿Te hidrata la piel un montón? Claro que sí, porque mezcla la grasa con el agua, ¿no es cierto? Se repelen. Entonces eso es lo que pasa. Cuando mi piel está seca, está deshidratada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sustancia que absorba. Entonces cuando yo tengo mi célula, como si fuera un globito, ¿no? Totalmente bien formado, totalmente hinchadito, yo retengo la humedad interna. Y eso es lo que yo reflejo en mi piel. Entonces si yo tengo una célula que está deshidratada, una célula, ¿no? Que le falta una buena capa, una buena protección, se va a ver pues desinflada, sin vida, deshidratada. Entonces el omega es muy bueno para la piel. Me tengo que despedir. No lo puedo creer. Espero que les haya gustado. Me ha encantado estar con ustedes. Me despido de Oriflame Latinoamérica. No puedo creer haber llegado a tantas casas, a tantas personas que me han abierto su momento, su vida, su espacio. O sea que cualquier cosa ya saben, me escriben. Soy la persona más feliz en poder responderles todas las dudas que tenga. Y mi objetivo es que puedas vivir bien, puedas disfrutar de un estilo de vida saludable, puedas incorporar alimentos que realmente le aporten beneficios a tu salud y también complementos que puedan mejorar tu ya saludable estilo de vida. Chau a todos, muchas gracias. Chau a todos, muchas gracias.